Lamentablemente seguimos siempre en el mismo tema, dado que la ciudad de Buenos Aires no se quiere hacer cargo porque no tiene ningún contrato con Metrovía, entonces quedamos nulos, digamos, ponen sus trabas, nosotros manifestamos que si Metrovía que haga el favor de pagar el acuerdo salarial que queremos discutir, entonces el gobierno de la ciudad tiene una deuda con Metrovía, entonces propusimos dentro de los buenos términos para evitar cualquier conflicto porque no queremos ningún conflicto con los usuarios ni con los trabajadores, que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires esa plata que le debe a Metrovía la adelante para que podamos nosotros arreglar y acomodar la paritaria. Nosotros acá hicimos una denuncia penal, perdón, laboral ante el ministerio, ante la justicia laboral porque también nos encontramos que esto va pasando el tiempo, se termina la conciliación obligatoria y gracias a los medios públicos como son ustedes, decimos a los gobernantes de la nación como de la ciudad que esto se acabó, el lunes tienen que darle una solución, si no tenemos que ir a un conflicto. ¿Por el paro o el paro en el subte? Nosotros queremos evitar el conflicto, pero si el lunes esto no hay una solución, vamos un camino a un conflicto. Las fuerzas públicas decían, no sé si lo trajeron de esa manera o no, pero a nosotros lo que nos interesa es que vengan a encontrar, darle la solución a los trabajadores, porque si a los gobernantes hay que traerlos con las fuerzas públicas, me parece que vamos a formar camino. ¿Por qué el gobierno de la ciudad volvió a negar cualquier responsabilidad o cualquier contrato en la prestación de servicio entre el gobierno de la ciudad y Metrovías? Efectivamente, efectivamente, por eso queremos y reitero que esa deuda que tiene la ciudad con Metrovías la vuelque para arreglar los salarios de los trabajadores.